Con la intención de que los atletas de este cantón puedan tener una mejor infraestructura, que les colabore con la preparación. Ese es el objetivo de un mini polideportivo que construyen en Ciudad Cortés, en Osa. El objetivo primordial es confeccionar y realizar lo que es un mini polideportivo para el cantón de Osa, el cual no tenemos ahorita. La necesidad nace de ver a los atletas de Osa con las necesidades de infraestructura y viéndolos también que a pesar de eso traen medallas constantes al cantón en sus representaciones en las etapas de Juegos Nacionales y también en el Campeonato Nacional. Una de las primeras obras ya está terminada. Se hizo la primera etapa que fue 45 metros de pista, una pista que al final se incorpora a lo que es una fosa, una fosa de salto alto y se aprovechó el espacio para realizar la construcción también de lo que es el salto de Pértiga. Los atletas de ese cantón ya están realizando trabajos en este esfuerzo municipal. Esa pista va a ser de bastante uso para los muchachos, los atletas. De hecho estuvieron ahí días antes de que se terminara. Ya hoy por hoy ya está lista, ya está nada más para usarse. Falta ir a lo que es pintarla, pero eso sí me corresponde hacerlo con los compañeros de atletismo que ellos conocen de la materia, de las medidas y todo lo que hay que hacer. Pero ya tiene la arena, ya tiene el distanciamiento, ya tiene las horas de agua, ya tiene todo listo para hacer. En Osa invierten en el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!